Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esto por favor, recuerdan que el lunes pasado les puse lo último en tecnología de las pantallas de LG, las IPS más bien, que son las widescreen. Vean ahora lo que se les ocurrió hacer en un elevador, ¿no? Vean estos señores, vean dónde las colocaron. No les voy a decir nada para que se sorprendan ustedes. Vamos a ver esto. ¿Qué hacen? Que van entrando. Y de repente el piso, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, nanita! Vean nada más. Qué impresionante la calidad que tienen estas pantallas de LG. Vean nada más el susto que se sacan estos. Señores que van entrando a un simple elevador, vean. Qué sensación, ¿no? Qué sensación te ha de dar así de, ¡ay, nanita! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta ocasión no los quisieron molestar en el baño, pero en los elevadores no podía faltar esta tecnología. ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? Qué impresionante. No, no, no. Qué pasados, ¿no? Qué pasados de lanza. Está bueno, bueno. Está bueno, pero bueno, para que vean lo último de lo último, para que vean la nitidez y la calidad que tienen. Y bueno, el sustazo que se llevaron todos los que subieron ese elevador.